Parece ser que la vida va a volver a reunir a dos viejos amigos y parece ser que la vida les tenía preparada una muy mala jugada. Ustedes van a entender ahora que les cuente la historia cómo dentro del crimen organizado por salvar el pellejo se olvidan las antiguas amistades. Así pasa. El Chapo y Damaso López se conocieron cuando este era jefe de seguridad de Puente Grande y el otro era preso. Damaso López ayudó al Chapo a escaparse de Puente Grande y a partir de allí se hicieron muy amigos e incluso el licenciado tuvo mucho poder dentro del cártel de Sinaloa. El día de ayer, en una corte de Estados Unidos, Damaso López se declaró culpable de narcotráfico. Muchos medios dicen que incluso su sentencia podría salir ya a finales de noviembre y que iría de entre los 10 años a la cadena perpetua. ¿Pero por qué se declaró culpable? Porque llegó a un acuerdo. Es importante considerar que a Damaso López se le extraditó a Estados Unidos por un solo cargo, este de narcotráfico en la Corte del Este de Virginia, a diferencia de todos los delitos que se le están imputando al Chapo. En julio, el fiscal de Estados Unidos había anunciado que tenía intención de citar a entre 25 y 30 testigos para que declararan en el proceso contra Damaso López, contra el licenciado. Pero también le dijo, pues ¿sabes qué? Tú podrías convertirte en testigo contra el Chapo Guzmán. Y si tú colaboras con nosotros y te declaras culpable, a lo mejor hay reducción en la pena. Damaso López aceptó. Y ahora va a formar parte de la misma lista de testigos, pero que van a acudir a hablar sobre el cártel de Sinaloa contra el Chapo Guzmán. De acuerdo con la agencia F, el fiscal le planteó la posibilidad de que el juicio contra el licenciado no se llevara a cabo, ya que podría declararse culpable del cargo que se le imputaba y si colaboraba con la fiscalía recibiría beneficios de ley. Algo que ya sucedió el día de ayer. Y esto significa que Damaso López va a testificar contra el Chapo en la corte de Nueva York. Por salvar su pellejo, porque no lo condenen probablemente a la pena más alta a la cadena perpetua, se le olvidó la amistad del Chapo y dijo, híjole, pues lástima Margarito, lástima Joaquincito, voy a declarar en tu contra. Y así va a ser. Y digo, ¿quién más cercano al Chapo para saber todo lo que hacía el cártel de Sinaloa que Damaso López? De lo que diga, de todo lo que diga, ya no se le va a poder juzgar, porque fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de un solo delito de narcotráfico por el cual ya se declaró culpable. Así es que si le dictaran 10 años, la mínima, mira, pues él testifica contra el Chapo y en 10 años se va a su casa. Y al Chapo probablemente lo dejen allá encerrado de por vida. No, si en el crimen organizado no hay amigos, ya se vio.